Música 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 Entonces pego peligroso Porque ellos dos se escuchan cabrones Le da la oportunidad de salir Música Música En la casa Música En la casa, la bestia, el duro, el animal, el del hielo, isky papi, los isky que demostraron victoria yendo por ahí representando. Cava, háblame de ti, joder. Estamos activos, estamos activos. En la casa, mané, que yo creo que no. En la familia, yo creo que no. Nada, ahora mismo saliendo del cuarto de edición, editando, editando, picoteando material para todo el mundo, para todos los que siguen a los duros con los duros. Perreomanía, Cavaluchi, Virnes, al socio que está ahí también, saludos. Chubito, Chubito, Chubito. Chubito Short. Chubito Short. El es mi hermano del pana tuyo allá. No jodas. Ah, diablo, en serio. ¿De quién? No sé, estoy roncando de quién. De allá. ¿De allá? Diablo. Pero de cuál de allá, porque hay muchos allá. Ahora mismo LowQ, ¿te acuerdas de LowQ? No sé. LowQ, tú te... Le llaman los bajasíperes. Bueno, el bajasíperes. Bajasíperes, LowQ, papi, le tiene el zíper bajado a... Oye, están mordidos, porque el primer disco de rap, no, que Vico tiene, que si la recta final... Eso es un tema. Que Rubén DJ tiene un EP. Eso es un EP, no es un disco. Oye, me encanta, yo te quiero preguntar aquí, yo te quiero preguntar... Para esto está claro, vamos a dejar un ratito que esté con nosotros, porque él no nos va a decir nada malo, ¿me entiendes? Dímelo Gilberto, dímelo... No, él no se llama Gilberto, él es Chubito, él se llama José. Normal, él se llama José. Los comentarios que se activaron de una, todo el mundo, bendiciones, putifló, era putifló, era putifló, era putifló. Él me recuerda a un Humberto para mío, que yo no se agravó. Sí, relaciones, nativos, fones. Está, la gente mía, rápido llega, el vaqueo. Sí, sí, papi, se está reportando contigo de una. Oye, me cago aquí, voy a preguntar. Esto es duro. Dentro de tu más reciente entrevista con Mikey Backstage, vimos, pueden ponchar, vimos un cava que al contraataque te cubre, tira, trae puntos, vimos un Mikey también, tú me entiendes, pa, 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 pa. Yo quisiera saber, fuera de la entrevista, ¿cómo te sentiste tú después de salir de esta entrevista? Me sentí súper bien, fíjate, porque me trató con mucho respeto. De arranque rápido me dijo, mira, estoy aquí con una persona, sigue Puerto Rico y todo el mundo que ve por las redes. Esto es un icono del movimiento, del verdadero rap de Puerto Rico, de aquí para el mundo. Latinoamérica ha disfrutado de muchos temas míos, siempre me escribe, siempre es tan activo. Y habla hispana ya, que hasta en Europa, tú sabes, Blake, que no son chistes, que siempre ha sido así. Esto es Jekyll White Family, esto es Jekyll White Family, Buggy Down. Nosotros venimos desde Nueva York celebrando 50 años de lo que es rap puro, de verdad, real. Y han pasado muchas cosas bonitas. Estamos de que Puerto Rico se merece un tour, deberíamos de estar por todos los medios de Puerto Rico, dándole unas varias clases de lo que es DJ Cool Heart, de lo que es Cool Rock, de lo que es el hip hop real, de dónde salió Meli Mel, de que yo estoy compuesto, dónde nací, qué es la cultura, qué son los elementos, qué representa la conciencia. Tú sabes de eso porque tú eres rapero. Y Pancho, a pesar de que ha pegado mucho tema de reggaetón, él sabe mucho de rap, ¿entiendes? Él te puede hablar de rap porque él conoce a los raperos de Puerto Rico. Él sabe del género completo, ¿me entiendes? Del género completo. De cada cosa. Es un productor, es un tipo que es productor, que de hecho en par de días sale un disco de Pancho, ¿me entiendes? Sí. Venga por ahí que le vamos a estar... ¿Sabes? No, porque Pancho, esto es así, este género está cabrón. Te voy a invitar para el panel y listo. Ahí género, para que venga para nada. Dale, me. Nos tirábamos a fuego. Ya tú sabes, Montel Raider, que nos montamos el Raider. Yo te quería preguntar, Cava. Sí. Luego que sale esta entrevista con Mikey Backstage, este... El pana, el pana. Sí, el pana. Pues te llamé, te llamé y hasta lo saludé y todo para que... Sí, exacto. Para que él sepa, pero que estamos activos y rompiste el cabrón. Claro, claro que sí. Nadie se esperaba eso. No fue que yo no le dije a Blake Llama ni nada. Es que esto es la familia, él tiene que entender eso. Esto es de momento, Rando. Ah, ¿qué tú haces? Mira con quién estoy aquí en vivo ahora mismo grabando. Llama, Blake. Claro, que bueno, saludo. Claro que sí. Óyeme. ¿Qué dices? Yo vi un post. Yo vi un post. O con enviar un post para que lo subieran, pero yo no lo subí. No sabía si era de verdad o de mentira, pero de polaco, como refiriéndose a ti. No sé si llegaste a verlo. No sé, de cierta manera. Yo creo que... Yo creo que sí me llegó. Que fue la fulpa, la fulpa, este... La fulpa, la fulpa, la fulpa, la fulpa. La fulpa de mierda. Bueno, ese no sé. La fulpa de mierda. Bueno, pues yo conozco a Damián, ¿viste? Bueno, yo creo que te voy a decir. No, Damián, Brega, bien, pero la fulpa de mierda está cabrón, brother. No, pero el pana, yo vi el post por ahí. Si puedes ponerlo en pantalla, pues chévere, pero mira. Hombre, y Chuito, te voy a bajar un momento. Y por favor, comenta en los comentarios, porque esto está bueno. Saludos, Chuito, y un placer, hermanito. Saludos, manito. Dale, sí. Bueno, saludos, RD, a toda esa gente que están comentando. Ya ustedes saben, este es Jack Family, Worldwide, Perreo Manía. Jack Family Worldwide, The House, manito. Aquí está el post, aquí está el post, Cava. Te quería hablar de este post. Léelo, Pancho, o léelo tú mismo, negro. Aquí está el post, esto viene exclusivo, es de la pulpa de MS. Aquí está. La pulpa de mierda dice ahí. La pulpa de mierda es lo que dice ahí. La pulpa de mierda negativa. ¿Qué dice ahí? La pulpa de mierda negativa. Míralo, ahí lo dice. Espérate, espérate, pero espérate, deja que leía la cosa. Ahí dice, espérate, oque, oque, es verdad. El gobierno de 40 años de edad o más debe comportarse con la capacidad y la intelectualidad que su edad exige ante los medios de comunicación. Las mentiras o exageraciones de su carrera o de los elementos del pasado rayan en los ridículos, perjudicando no solo su imagen, sino que la de los demás OG rappers. Contemporáneos a ellos. Aguantad. Lo que dice este comunicado. Aguantad. Espérate, que yo tengo que aprender. Espérate, da un break. Ya me hiciste aprender. Vamos a terminar. Polaco en rap. Siempre lo vi cantando rap. Pues tú no lo conoces. Polaco la primera vez que yo escuché Polaco en rap. Fueron 10 años después. Es más, fue cuando ya yo estaba en lo mío bien cabrón. Y que... Espérate, para los que están un poco confundidos como yo, porque realmente yo no sé. ¿Cuál es el cabrón tirijala que tiene en el género? Que sí, porque aquel canta un reggaetón, ya no es rapero. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Por qué esa mierda de tirijala? Porque lo que pasa es que está lo cultural, está el rapero que es real. Como yo, que tú tienes que hacer un disco de rap. Si tú dices que tú eres rapero, si tú dices, tú dices, ok, yo soy rapero. Pues, ¿dónde carajo está tu cabrón disco de rap? Cabrón. Yankee dice, ah, que yo le meto, que yo soy rapero. Papi, tú eres un pop reggaetón superstar. Eso es lo que tú eres. Don Omar, reggaetón, ya tienes uno. Si tu disco es 10 temas, que si le metí pop, porque yo tengo que ser mezcla, porque tengo que tirar para todos lados. Pues no, no es así. No eres rapero, eres un artista pop. Vas a ser un artista pop. Eres un artista comercial. No eres un artista de rap, rapero, que habla de la calle, que tienes cosas que cuenta, que hace música de conciencia. Que sabes de música, que sabes combinar lo que es el callejón, que llegas a tu casería y en la pared está grafiteada. O sea, tú llegas a tu casería, no a la urbanización, a tu casería, a un sitio que está mal a la cosa y está grafiteado y está la maldad ahí bien cabrón. Y eso tú lo pones en música, que es real. Desde mi punto de vista, básicamente, desde tu descripción, ser rapero es no ser versátil en otro ritmo. No, 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 no. Es que eso es lo que no quiero que me confunda, Jake, porque tú eres bien inteligente y tú eres un tipo que te merece. Lo que es Jake no falla, papi, es otra cosa. Aquí vamos a poner a un Tego Calderón que el tipo tiene unos raps cabrón y unos raps cabrón. Pero viene siendo un artista comercial porque Elías no le hizo un disco de rap porque para Elías decía, no, pero mira, viene siendo como cuando pasó. Cuando Vico empezó, Prime Records, no, mira, Vico, hazte bomba para fincar, hazte, qué sé yo, me acuerdo cuando te entregan a mí, hazte yogurt con codito, hazte todos esos temas. Hazte cosas así. Eso no es ser un rapero, papi. Tú eres rapero porque en la parte de que tú tienes base y fundamento, tienes la recta final. Esos son temas de rap, pero no es un disco de rap. Pues no eres el primer, no eres el rapero mayor. ¿El polaco tiene un disco de rap? Sí, pero fue después del mío, ¿no? Oye, Tempo tiene discos de rap, creo que Kendo tiene discos de rap, Coscuyola tiene discos de rap. Lo que estamos diciendo es quién fue el primero en hacerlo. Ok, ok. Todos los que fueron antes, mira lo que viene pasando. ¿En qué año salió el tuyo? Yo lo trabajé en el 91 para tirarlo en enero del 2000. Por eso es un disco que yo vengo arrastrando desde toda la vida, desde que estaba en Prime con Kendo. No, 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 tengo una duda. El cassette de Vico City salió antes que el tuyo y fue el rap del de la recta final. Eso es un tema. La recta final es un tema. Es un single. Por eso, por... Ok, dime. O sea, no es por llevarte la contraria. No, no, dime, dime. Vico City era un cassette que por un lado A son cuatro temas de rap y por el otro son las instrumentales, que es la de la recta final. Me dice cuando te puedo contestar. ¿Te puedo contestar? ¿Te puedo contestar? Pues, pues, está muy chulo y muy bello y tiene mi apoyo y son temas que yo mismo personalmente amo. Yo amo la rap y sencilla. Yo he visto personas... Delight Out of Cue. Sí. Oye, me cava, dame un break. Sí, sí, sí. Un momentito. Sí, sí, sí. Un momento de los tres mosqueteros. El disco de los tres mosqueteros. Que es rap completo. Salió en el 97. Queda descartado porque eso es un grupo. Son tres como ir a pelear. Si tú quieres echar el mensaje a un equipo, yo pego con ellos. Da un break. Tranquilo. Sí. Sí. Déjame ver si yo entiendo esto, Cori. Zumba. Esto es algo que yo estoy viendo que Cava dice esto y siempre ha reiterado que él es el primer rapero con un disco de rap en la historia de la industria del género musical. Yo he visto muchas personas que le han tirado todo el fango de la vida a Cava. Sí. Los supuestos panas. Cava, yo he visto mucha gente que lo han puesto de loco, de que está jodiendo el género, de que está jodiendo su legado. De que esto, porque yo nunca he visto un cava que se ha doblado a esto que dice todo esto que dice Cava es embuste. Ese embuste es fe, que es una historia, a ver, que él se inventó. ¿Por qué no aparece una persona con las pruebas de mostrar lo contrario? Porque yo lo que estoy entendiendo es que Cava está diciendo algo bajo un departamento. Él no está criticando ni a Vico, ni a Pulaco, ni a Lito, ni a todo el mundo. A ninguno. A mi hermano maestro. Yo creo que él lo que está diciendo es algo dentro de una categoría y reiterando. Sí, dentro de aquí yo fui en la bestia y yo fui el primero. No me importa lo demás. Entonces las personas lo están juzgando porque lo están viendo como que él quiere ponerse por encima. O faltarle respeto a leyenda como Vico. Sí, gente así. Esto es lo que yo creo que entiendo. Pero si él está mal, si él está mal, yo le hago la invitación a cualquier persona que suba aquí que diga no. Dentro de esa categoría. Míralo aquí, miren, estás peleando. Míralo aquí, miren, enséñame la prueba. Míralo aquí, miren, enséñame la prueba. Dentro de esta categoría, dentro de esta categoría, pues no, no, Cava, tú no eras. Porque miren, ahora mismo Indio acaba de buscar historia y sale que en 97 serían los tres mosqueteros. Pero Cava dice, es verdad, pero no fue de solista. Entonces él está trayendo ese argumento. Y el de, y, 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 yo no, yo no he escuchado. Está cabrón, Jay, en verdad, están discutiendo con el PAN y al final del día el PAN está trayendo la deli y no se la pueden llevar. Exacto. Y cinco años. Desde el huracán María, Jay, perdonando, Jay, perdonando, desde el huracán María, desde el 2007. Estaba todo el mundo encerrado en las casas porque no había luz ni nada y prendí mi computadora, chequeo, llamo a Rubén, le digo, Rubén, ¿cuál es tu disco de rap? Ah, a mí no me venga con que esto se vea, que si es, encojonado. Después hablamos y somos PAN. En el 2000 salió Cavalogía en el 2000. Sí, salió en el 2000. Yo lo trabajé en el 99 para soltarlo en enero, como la llave. No, 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 lo que pasa es que yo pensé, yo pensé que si lo sacaba en el 99, si iba a escuchar mal, yo dije, mejor lo saco como y le pongo la llave del nuevo milenio. Si tú te fijas, dice Cavalogía, la llave del nuevo milenio, porque Guatavua me tenía loco, no le pongas Supreme Quality, no le pongas. Y yo, cabrón, Supreme Quality, I'm from New York, yo le quiero poner el flow mío. Y él me dice, cabrón, es que tú estás bien pegado, cabrón, y eso de Cavalogía, eso de, cabrón, tú eres Cavalogía, todo el mundo es Cavamanía, Cavalogía, ponle Cavalogía, déjalo así. Yo dije, cabrón, yo lo pensé, pero tú no crees que no se vaya a oír medio monótono. Y me lo decían, yo solo pregunté a par de gente, Guatafel último, y me convenció. Y lo dejé como cabalogía, pero en verdad el nombre del disco era Supreme Quality. Déjame contestar un comentario, por ahí que dice, ay, Blaze, parece esa puta, y ya te contradice. No, por ahí, estoy diciendo que es y que no es. Estoy diciendo que dentro de un departamento, Cavaman está trayendo un argumento, y hasta ahora nadie ha traído una prueba que diga, no, no eras tú, era fulano. Y él ha peleado con todo el mundo, todo el mundo lo ha atacado, pero lo han atacado con otro argumento, o trayendo otras cosas para poder guerrear con él en algo que están trayendo, y no hay nadie que diga que no. Yo puedo estar de acuerdo con que, vamos a ver si es verdad que Caval hizo el primer disco solista, el completo de rap. Eso se puede buscar, porque si tienen dudas... Porque yo nunca voy a estar de acuerdo jamás, y este es mi gusto personal, es que alguien por qué haga reggaetón o sea un versátil en otro ritmo, ya deje de hacer rapero, porque realmente... No, es rapero, pero no tiene el primer disco de rap. Blaze te lo dijo, Blaze te dijo, yo no tengo problema con nadie, yo no tengo problema contigo. Ya, eso es un argumento que Caval, a lo mejor bajo su defensiva, porque también lo tengo que poner de esta manera, una rata hasta en su momento de morir te va a tirar un pescado, tú la sacas del agua y piensas que estás muerto y te va a tirar. Es tanto la presión que le han metido a Caval, pues me imagino que dentro de él, papi no, porque si esto es rap, esto es esto, pero cabrón, es que lo llevan a jorado. Y no es el tema, y no es el tema, todo el mundo lo que hace es creando algo, la punta que es un disparate. Pero que son cosas que Caval no tiene que decir, por ejemplo, cuando Caval dice a Polaco no es rap, pues papi te van a aparecer mil gente fanática y va a decir, cabrón, claro que sí. Pero que él lo está diciendo en una manera de defensiva, ¿me entiendes? No de ofensiva, son cosas diferentes, no sé si me entiendes, Jey. ¿Puedo decir algo? Mira, ahí dice el del Flow Playa, Cavalucci, dime que fuiste el primero que Vico y que es Rubén DJ, yo no he dicho eso, lo que estoy diciendo es de Vico, sí, Rubén DJ y Cavalucci, ellos dicen que son raperos, ¿dónde está tu cabrón disco de rap primero que el mío? ¿dónde? Eso es todo, eso es todo. El hecho de, vamos a hacer, ahí es lo que vamos. No deja de ser rapero, Rubén DJ, ichico sí, pero tu disco de rap completo. De la forma que lo estás proyectando, estás vendiendo como si porque tú fuiste el primero que hiciste el disco de rap, ellos son menos rapero que tú. No, 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 no es mi intención, no es la intención, la intención es que se reconozca quién fue el primer disco de rap solo independiente de Puerto Rico, Eso es todo ¿Quién fue el primer disco de rap de Puerto Rico? Es como tú estás en la salsa Y que venga alguien Y tenga la duda que Ismael Rivera Fue el primer disco de salsa Pues cabrón solamente tienes que buscar en internet Dímelo José Rodríguez de la casa Saludos de YouTube Ah no, no fue Ismael Rivera Fue Ismael Miranda Pues enséñame cuál disco de Ismael Miranda Es primero de salsa que el de Ismael Rivera Tan simple como tan fácil Y como yo dije yo podía estar cuarto Porque yo también pensé que Vico Sí tenía un disco de rap primero que yo Lo pensé Pero no es Eso no está certificado hasta ahora No está Bajé la discografía del pana Y creo que después de mí Sí tuvo un disco de rap completo Pero no primero que yo Y yo creo Jay, si tú eres rapero Si Pancho Yo entiendo Que Cava Oye, me voy a ser claro Cava a lo mejor Ha entrado en el departamento de Luyan Por la arrogancia de su defensa Yo entiendo que Cava Tiene un cabrón Y shoutout a su DJ Luyan Hasta ahora Fuyán Ahora mismo Vemos un Cava que Revelado cabrón A lo mejor le diciendo 20 cosas Pero lo que él dice Lo que él dice cabrón No hay manera Llevar a la contraria Y hay que buscar Hay que hacer la iligencia Yo no estoy discutiendo Yo no estoy discutiendo lo del disco Yo mi incomodidad va a que Por ejemplo Todo el mundo dice Wissoy Es el rapero más duro Cabrón Pero eso Porque no le reclaman El domingo De ver los domingo Que eso es un reggaetoncito Y una pichadera ¿Por qué no le reclaman? Es la física Que tiene reggaetoncito Para bailar ¿Me entiendes? Él también hizo esos reggaetons Y no le quitan el cabrón Sí, pero esto es otro tema Yo creo que lo que pasa Es que eso es otro tema ¿Verdad? Que tú dices Que por tirar reggaeton Pues deja de ser rapero Pues eso es lo que pasa Mi argumento Que es que Gracias, gracias Yo pregunto ahorita ¿Por qué hagas un reggaeton Ya deja de ser rapero? O sea No deja de ser rapero Pero no tiene un disco de rap Que es lo más importante Eso es todo Claro, es que está cabrón Oíste Cabrón ¿Y tú nunca has hecho reggaeton? Sí, he hecho reggaeton Sí, lo he hecho por joder Por vacilar Porque Ahora mismo una vez me votaron ¿Eso no te hace dejar de ser rapero? Bueno No sabría qué decirte Como Bueno, tú has visto a Falleaux Haciendo reggaeton Tú has visto a Noriega Haciendo reggaeton Si Cabrón ha hecho reggaeton Si Cabrón ha hecho reggaeton Deja de ser rapero La pregunta es Si quién tiene el primer disco de rap Que es lo que importa No, no, no Otro tema Otro tema Otro tema Sería otro tema Sería otro tema Si Cabrón ha hecho reggaeton Deja de ser rapero Él sabe que no Yo pienso que no Porque sigue siendo lo mismo Que es lo único Que es lo que Entonces Pues mira Tego de ser rapero y reggaetonero Porque Tego hizo una salsa No, ni Edithi tampoco No, no Por eso te digo Tú no dejas de ser Ellos son de la evolución Tego La primera vez que Tego pegó Fue Toma, peligro de extinción Que fue un featuring con Edithi Y después pegó ¿Cuál fue la primera primera? No me acuerdo Porque él tiene muchos temas pegados Fue un rap en Boriguajenguay Que estaba bien cabrona Yo me acuerdo Cuando él salió en Quilate conmigo Mi canción de Quilate Cabrón Cabrón Mi canción de Quilate Reglas de la calle Muy cabrona Primero La de Tego se pegó Mira que cojones La del Hierro va a ser El Ata Diablo Sí, ahí me manda saludos Ahí me manda saludos A mí no me gustó mucho Fíjate, esa canción Me gustó el intro Pero la canción No me gustó mucho Mucho Se pegó Se pegó Sí, se pegó Es por eso cabrón Es por eso Es por eso Que la gente pues te coge En verdad Tú te ganas Toda gente que te tire No, tengo que saber Tú hice cosas así Este es que es Un pulpe Pancho Claro, ese Pancho Tirando herencia Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Pero cabrón Pero cabrón Que con ese realista Soy grapero Yo sé conmigo No, ese tema es que Está bien Pero a mí no me gustó Este Es como que cabrón Tú dices Se la va Por no se la quita No, porque Es que Acuérdate Que esa es la de La que dijo Pancho Él se ríe ¿Cuál? Tírate el corte Oye Cabrón Con Paratacho En la pinción Él salió conmigo En la misión Salió conmigo El quilate No, ese es el intro Y eso es de salsa Que ahí que empieza A rargar Sí A mí me lo tengo En la misión Yo, cabrón Me entiendo En verdad Yo diría Mira Yo sé Cómo se puede arreglar Esto Yo sé Cómo se puede arreglar A mí me gusta Tego Cuando hace música Con maestro Oye Tranquilo Tranquilo Es así Vamos a hacer algo Y tú me vas a decir Si sí o si no Esto puede ser Lo que ponga a Cava Como él Le dé respeto Cabrón O lo destruya Para siempre Yo creo que Cava debería hacer Un nuevo tema Bien hijo de la gran puta Un tema cabrón Un tema papi Con video Y todo Al nivel que él está Me entiende Cava tiene muchas cámaras Tiene un productor musical Tiene 50 años en el género Sí sabe Y se mantiene parado En la del de que Él fue su primer disco de rap Ok Yo le pediría a Cava Aquí públicamente Que hiciera un tema Y que en verdad Se desahogue Y que la falta Buen respeto Pues que Que se defienda Que pague Y que pague Y ahí tú demostrarías Mucho Cava Demostrarías Quien tú eres Tu catálogo Callarías boca A lo mejor provocaría Que te tire Uno de estas personas Que tú menciones Y yo creo que la gente Cabrón Porque tú tienes gente Que te quiere Cabrón Tú tienes gente Que te respeta Por lo que tú hiciste Pero no están de acuerdo Contigo Cuando tú te expresas Si hay uno Hay uno que otro No porque acuérdate Que los seres humanos Nadie es perfecto Me entiende Nadie es perfecto Al igual que Cuando yo digo Eso de tego Yo no lo digo Por maldad Yo lo digo Como tengo confianza Con él Es mi pana Él va a entender Este cabrón Él le gusta más La de maestro Pero los fanáticos De que tego Me imagino que se ponen Claro, claro Pero que No estoy en tego Estoy en que quisiera Escuchar Un tema tuyo Nuevo De que cabrón De que se diga Si Cava es Cava Así como se dice De tego Tego es tego Que diga No papi Cava es Cava Con video Y tanto los medios Pero sacó Un tema nuevo El lunes Se la daría La gente Con video Del agrado Del público No pueden decir Más nada Cava Cabrón Ya tú Tuviste Tu Cabrón Estás bajando Estás bajando Como es que Dices Tú te estás Bajando Porque alguien Dijo No olvídate No olvídate de lo que digan Estamos en vivo Es un tema Nuevo De Cava Entre Raperos Entre Raperos Uno se desahoga De acuerdo Lo que uno es Yo ya yo no canto Yo cojo Prendo un live Y le digo Indio vamos para arriba Vamos a hablar de este tema Las noticias están encendidas Yo tengo mi pensar Cada quien traiga su pensar Ahora De la manera tuya De recibir tanto ataque Y entonces Estar haciendo live Contestándoles Si no yo le contesto a la gente Hay un par de cabrones Que yo les bajo Salud Aremos En la casa Comidia Un tema cabrón Oye Imagina tu tema De Aremos De Cabalucho Un rap bien cabrón Hoy en día Un rap bien Hijo de la gran puta Cacho Si si De un featuring con Tito Tú dices Tú dices Un featuring con Aremos No Producido Full completo Ah solo Ah no solo Tíate eso Cacho Nada para este cabrón Por ahí vienen cosas Que te estoy diciendo Y yo no vacilo con eso Eso es lo que yo hago Eso es lo que yo hago ¿Me entiendes? Que es mucho material ¿Me entiendes? Mi opinión general No estoy hablando de caba Directamente Porque estoy hablando En general Porque siempre viste Ese tirijala De los pioneros Del género Y a veces Le quieren quitar Un poquito de mérito A las generaciones siguientes Y yo lo veo así Vamos a suponer Que el género urbano Es el deporte Del baloncesto Que se lo acaban de inventar Y estos pioneros Inventaron el canazo Con el tablero Las reglas Entonces Vienen estos chamaquitos Que extendieron más el juego Aprendieron de ello Y dominaron la técnica Y no se la quieren dar a la vez ¿Me entiendes? Si eso pasa con Curry Con Curry Y entonces Ustedes no la tienen Porque yo fui el que hizo la cancha Yo fui el que me jodí Cabrón Pero la tienen también Y a veces me encojo Que digan No, aquel que no es rapero Porque hizo reggaetón Una de las mejores tiraderas Que tiene Tego Es en reggaetón Y la gente la cachó Porque también Tengo la Tengo la tira Para la gente Para vivir en libro Y luego se vaciló Un par de cabrones Con Julio Bolteo Yo entiendo Cabrón Que sea purista Pero no me critiques Al otro que se quiso evolucionar Y vivir No, no, no No le digas que No, cabrón Vamos a suponer El que inventó El hamburger de McDonald's No fue un loquillo Fue un tipo que estudió Ahora que vende comida chatarra Porque eso es lo que vende full Y él necesita hacer dinero Pues está bien Pero está en restaurar Bien cabrón Que va la gente Que puede Y le gusta Pues papá Y a comérsela Pero no ¿Me entiendes? La movida del género Tienes que hacer cosas Y nunca vas a perder la esencia Porque tú eres rapero Y te puede hacer Y te manda saludos ahí Chablo Cabrón Estás pegado Tú sabes algo Oye Te manda saludos Arembo 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 Cabrón Pero no es Lo que es Nada más Por los que empezamos El género Sino Por todo el trabajo Que han hecho Todo el mundo Es que el género Oye El género El reggaetón Viene de dos El que quería cantar Bufiado Y el que rapeaba ¿Me entiendes? Pero también venía También venía De la copiadera Y era una forma muy fácil De hacer música Está bien Se respeta Pero cabrón En todo género Tú tienes que tener Una inspiración En la salsa Acaba La canción De Habían Porque eran duro El del truquito Franky Ruiz Franky Ruiz Se la vi allí Y se la vi otra vez Franky Ruiz No son de él Y nadie está vendiendo Y nadie se la quita El mejor soltero ¿Me entiendes? Yo sé lo que tú dices Eso es duro Pero tú sabes que No es que la mayor Quiera como que Tener algo en contra De los más nuevos Lo que pasa es que A veces sin querer Los de la menor O los que están empezando Escuchan cualquier bobería Por ahí Y lo repiten A lo loco Sin chequear Y es bueno Que hoy día Que hay internet Y tienen tantas herramientas Pues puedan Utilizarlas ¿Me entiendes? Y no hablar loco No por crear fama ¿Me entiendes? Mucha gente Ahora mismo a Rembo Yo le tiré la buena Y entonces Él como que me tiró La mala un poco No muy fuerte Pero me tiró La mala un poco Y me tiró Algún comentario Sí Eso es lo que yo digo ¿Me entiendes? Es lo que yo digo Cabrón Mira nos quedan Dos minutos Corillo Óyeme ¿Qué te puedo decir? Óyeme Gracias Cava Gracias Jeyno Falla Gracias Indioski Me quiero despedir Para que no se vaya a caer De momento Quiere que haber más unidad Que se conectaron Que se conectaron aquí Saben que Este live Fue transmitido Por los duros Con los duros En Facebook Por los duros En YouTube Y ya está ahí Puedes darle para atrás Y verlo otra vez Y disfrutártelo nuevamente Recuerda suscribirte Recuerda seguir Mi hermano Jeyno Falla Historiador del género Con su conocimiento Y la tiene Tiene siempre su opinión Y es respetada Aquí en el Quiqueo Mister Cavaluchi Leyenda del género Bestia Oye mi respeto Para ti Cava Yo lo siempre lo he dicho Conmisiones para todo el mundo Conmisiones para tu música Súper afortunado Que tengamos una confianza Una inmandad Y en verdad Y se respeta Cuando alguien Diga lo contrario Y te diga No papi No fuiste tu fuerte Pues también Tiene que bajar la cabeza Y decir Bueno Todo el mundo quiere fobear Pero tuvieron que venir aquí Mira Ahora mismo Los que del Corillo de Vico Me tiene el DM explotado Veinte mensajes Diciendo un chorro Mere cabrón Que te cuesta apoyar Que te cuesta apoyar Tú no puedes apoyar Algo tuyo De aquí del patio Tu hermano A mí me va a molestar Que Pancho pegue Que el disco de Pancho Sale el domingo Y el lunes Yo voy a salir Cavaluchi Vines TV ¿Entiendes? No Pero el reto Quisiera Quisiera Escuchar un tema tuyo Nuevo Quisiera escuchar Un tema tuyo Con un video Y en verdad Que se llame Callando Boca Algo así O tu catálogo O algo de respeto Porque yo sé Que Jay está ahí Y Jay lo va a escuchar Claro No Lo va a tomar en cuenta Por Jay Un ejemplo Fue papi Vico Sacó un disco cabrón Y uno de los temas Rap Con el de Blan Blan O Blan Blan Papi está muy cabrón Así es que se den cuenta ¿Entiendes? Tiró dos temas Cabrón Ese disco Y la versatilidad De tanto tema Y el tema con el hijo de él También Loops Yeah That shit was nice Tejudo Claro Que se llame Pej